Con más de 40 estandes establecimientos comerciales relacionados con la educación, arrancó este jueves la edición número 12 de la Feria de Regreso a Clases 2015 en la Plaza Álvaro Obregón y la cual llegará a su fin el próximo domingo. Los pares de familia que acudan a realizar las compras de los útiles que necesitarán sus hijos en este regreso a clases encontrarán descuentos que van desde el 10 hasta el 40%. Edgar Manrique Barrera, presidente de la Canaco, mencionó que al igual que en las ocasiones anteriores se sumaron algunos comerciantes. El primer objetivo es brindarle más espacios a nuestros afiliados, a nuestros comerciantes para que tengan espacios donde puedan promover este tipo de productos que sin duda son difíciles muchas veces de promover, pero en estas fechas es lo ideal. El segundo es que los comerciantes o el consumidor final pues tenga un ahorro, tenga un crecimiento en cuanto a su ahorro y pueda disponer de productos de excelente calidad y de excelentes precios para que los pueda llevar a su familia. Igualmente, Rolando Gutiérrez, coronado delegado de la Profeco en Sonora, formuló el llamado a la población para que con sus compras y el beneficio correspondiente apoyen este tipo de eventos. Nos da mucho gusto volver aquí a Ciudad Obregón, como les decía mi casa, y que nos acompañe tanta gente. Vamos a aprovechar para invitar a todos los padres de familia a que se acerquen aquí a la plaza, porque al igual que lo hicimos ahí en Hermosillo, en Hermosillo es la 20 edición de esta feria. De la misma manera el presidente Rogelio Díaz Brown, ante los invitados especiales ahí presentes, destacó que todos los ahorros que vengan a beneficiar a las familias son bien recibidos, así como el esfuerzo que realizan los propietarios de los establecimientos para ello. Hoy estamos invitando y se está armando esto para que los mismos comerciantes de aquí salgan y que la sociedad pueda buscar esa oportunidad y que sea un esquema de ganar-ganar. Que la sociedad no nos vaya a poder decir de por qué bloqueamos o no dejamos entrar a los peregrinos. Y la respuesta es esta, hay comerciantes locales que pueden dar las mismas oportunidades, que pueden llevarse el fruto de su trabajo, de vender un producto a alguna familia que necesite para estas fechas. Con la edición de Francisco Ortega para las Noticias, Marco Antonio Palma.